bienvenidos todos a este canal sol cocina y más y mi nombre es sol y les traigo ahora una deliciosa receta 100% salvadoreña y zonas ricas y deliciosas tortitas de camarón tradición de semana santa no te pierdas ni un minuto de este vídeo porque está súper interesante también te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas hoy que toque la campanita y no te pierdas ninguno de mis vídeos también sígueme en las redes sociales de instagram y facebook donde les estoy trayendo un delicioso contenido 100% salvadoreño vamos a comenzar vamos a comenzar a hacer estas tortitas deliciosas salvadoreñas de camarón y aquí tengo una libra de camarón este camarón ya está bien limpio lavadito bien limpio ya también le saqué lo que le decimos la tripita pero en realidad es el intestino del camarón y he dejado uno para que ustedes puedan ver cómo lo voy a limpiar voy a pelar el camarón con un palito de dientes voy a ponérselo aquí y le voy a ir jalando esta tripita yo le digo tripita pero es el intestino del camarón y se lo vamos a sacar todo también aquí tiene una terminación que hay que limpiarse ahí está sucio y a mí me gusta dejarlo bien limpio voy a lavarlo bien ya que está limpio vamos a partir este camarón para las tortitas pero quiero decirles que le voy a agregar taza y media de vegetales tengo cebolla chile verde y tomate picadito ustedes le van a poner al gusto todo lo que quieran si ustedes quieren ponerle ahí ajo pueden ponerle ajo y vamos a hacer una salsita también para nuestras tortitas y tengo aquí cuatro tomates ya partidos tengo dos dientes de ajo grandecitos ya pelados tengo media cebolla mediana y un pedazo también de chile verde que esto es opcional si ustedes no le quieren poner y como veo que el tomate está un poco pálido yo le voy a poner media cucharada de ajo también puede ponerle chile california o chile guajillo el chile guajillo es el que es picoso el california es el que le puede poner si no lo quiere picoso vamos a dar inicio a esas tortitas ya tengo aquí una olla donde voy a poner a cocinar ya los vegetales para hacer la rica salsa así que antes de comenzar a hacer el otro preparativo del camarón a picarlo a ponerle los otros ingredientes también voy a estar cocinando mi salsita que hierva nada más dos minutos y lista para licuar bueno vamos a comenzar ya a partir este camarón o a picarlo lo pueden partir o en un procesador lo pueden picar también súper fácil pero la verdad que esto no cuesta nada solo hay que partirlo en pedacitos nada más quiero ahora que mis tortas no me quede tan tan picadito el camarón como lo he hecho en otras ocasiones sino que quiero que sentir el camarón sentir los pedacitos de camarón hay personas que les gusta como una pastita mira cómo está un poco entero se ve grandecito los pedazos pero si así lo voy a dejar para que no me quede tan masoso bien de esta forma voy a dejar el camarón voy a seguir haciendo esto quiero que vean que ya está el camarón picadito o partido miren ha quedado un poco así grande los pedacitos lo voy a sazonar voy a ponerle esta especie que es un sazonador para mariscos y también para pollo este lo puede encontrar en cualquier tienda es con este nombre que lo va a encontrar hoy voy a ponerle un poquito esto es bien rico este este sazonador pero las especias siempre se ponen poquitas para poder sentir una especie no hay necesidad que usted le ponga los montones con un poquito de especias es lo bueno y le agregamos más especias a las a las comidas ya no las vamos a sentir ricas así que a mí me enseñaron eso por eso que también a ustedes yo se los quiero enseñar va a poner un poquito de ajo en polvo si usted quiere ponerle ajo picadito natural puede también agregarle un toque de mostaza eso es al gusto y un toque de sal voy a mover bien esto nos va a quedar bien bien sabrosito que delicioso nos va a quedar aquí en la casa yo siempre hago poquito lo más que hago siempre es una libra porque casi sólo a mi mamá mi hija y a mí nos gusta estas cosas de mariscos pero déjenme decirles que esto es bien delicioso ahora vamos a ir con el proceso de batir los huevos tengo aquí dos huevos completos a temperatura ambiente y también tengo un cuarto taza de harina todo uso todo propósito harina suave harina fuerte de la que tenga en el momento pero harina para hacer pan también puede usar maicena y voy a comenzar a batir si usted está acostumbrado a batir de otra manera los huevos puede hacerlo también de otra manera así que voy a batir por unos 6 u 8 minutos hasta que tenga una consistencia que ya me hayan crecido estos huevos bueno he batido por 6 minutos exactos y miren ya el huevo se levantó bien es la hora de ponerle la harina que es lo que le va a dar consistencia como les dije a nuestro camarón que las tortitas nos queden bien 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 bonitos solo es de deshacer nada más la harina que no tenga grumo y eso está listo para comenzar ya pues a preparar nuestras tortitas voy a agregar el camarón al huevo porque el depósito donde esté el huevo está más grande para mover y mezclar todo muy bien aquí podemos ponerle de una vez si ustedes quieren cilantro bien picadito o hierbabuena lo que ustedes quieran ponerle vamos a mover que este huevito se mezcle bien bien con el camarón para poder hacer nuestras tortitas aquí podemos ponerle más huevo puede ponerle cuatro huevos puede ponerle más harina también para que le rinda un poquito más pero para mí está bien así como lo estoy haciendo tengo un vídeo donde le puse más huevo y más harina también entonces quiero que ustedes ya vean cómo nos queda la mezcla tengo los vegetales ya picaditos que son el chile verde cebolla y tomate voy a escurrirle un poquito el jugo ya lo escurrí voy a agregarse los mis corazones esto es pero delicioso aquí hay que ponerle esto siempre mezclando con mucho mucho cuidado miren qué rico aquí se puede probar de sal de sabor si ustedes sienten que les hace falta sal pueden agregarle un poquito más de sal esto se hace miren así en forma envolvente cuando batimos el huevo y le ponemos todos los ingredientes para que el huevo no se vaya a hacer como agua bien aguado que mantenga el aire que ha agarrado cuando lo batimos así que ha quedado bonito y también quiero decirles que vamos a moler la salsa antes de freír las tortitas para irlas poniendo ya cuando la salsa esté hirviendo ya está la salsa licuada tengo esta cacerola aquí limpia esta ollita donde la voy a agregar miren le puse un poquito de achote el achote que les había enseñado media cucharada y ya le prendí el fuego ahí sólo vamos nada más a sazonar también le voy a poner este día esta calabacita para darle un toque diferente un toque delicioso puede ponerle también papitas papas rodajeadas y en lo que estoy friendo mis tortitas esto también va a comenzar a cocinarse y voy a ir agregando de una vez las tortas en la olla en una cacerola ya calentando le voy a poner aceite necesario para que no se nos vayan a pegar nuestras tortitas de camarón la salsita como les dije sólo la vamos a sazonar nada más al gusto de nosotros ya tengo aquí listo la mezcla de las tortitas de sal está bien ya está caliente voy a comenzar a poner las tortitas ahí las vamos a hacer de acuerdo a como nosotros querramos al gusto va a ser el tamaño de las tortitas miren yo la voy a poner así podemos hacer las redonditas alargadas más grandes más pequeñas como querramos las vamos a hacer lo importante es hacer esta delicia que es una tradición salvadoreña en semana santa más que todo se cocina esto en las casas de los salvadoreños así que aunque estemos lejos de nuestro país pero podemos siempre darnos este gusto y hacer las tradiciones de nuestro país el salvador voy a dejar que se cocinen el cocimiento de estas tortitas es bien bien rápido no es tardado voy a comenzar ya a darle vuelta a las tortitas tengo el fuego prendido a fuego medio ponerle para que se lleve aquí arriba el huevo no se me vaya a desbaratar la tortita miren qué bonitas quedan así ya no se desbaratan voy a seguir poniendo aquí a la cacerola más mezcla de esta con camarón y a ver cuántas tortitas nos salen de este tamaño bien bien bonita con dos tortitas arrocitos que más comida podemos pedir sé que voy a continuar mis corazones ya están las tortitas miren qué ricas han quedado bien bien bonitas salieron 11 con mucho cuidadito voy a irlas poniendo ya en la salsita que está hirviendo con las calabacitas como le digo puede ponerle calabaza puede ponerle papitas puede ponerle la verdurita que usted tenga en ese momento en casa así que yo voy a seguir colocando las tortitas de esta forma con mucho cuidado y que den un hervor la voy a dejar nada más cinco minutos después que la ponga así con ese fueguito medio medio bajo para que no se me vayan a desbaratar y van a quedar listas la salsa no se va también a resecar con ese tiempo que le voy a quedar para quedar perfecto bueno mis amores miren ya están las tortitas listas para disfrutarla y yo quiero ver qué tal han quedado estas tortitas porque hay un olorazo muy delicioso en esta cocina a estas tortitas de camarón salvadoreña vamos a probar la verdad que esto es delicioso listo para hacer esta receta en semana sal 100 por ciento salvadoreña gracias mis corazones por haber estado conmigo en este vídeo para eso les quito yo les bendiga todos